La actriz y productora Dalisa Alegría respondió varias preguntas a la prensa sobre su participación en la película Dos Mejor Que Una, que saldrá próximamente en las salas de cine dominicano. Bueno, soy trabajadora, soy una mujer muy perseverante, me siento una mujer muy empoderada, tranquila. Todo manchaba bien hasta que se le preguntó acerca de la supuesta relación que podría mantener con el cantante urbano Mozart La Para. Este, yo entiendo que, mi amor, pero ella me va a hacer comer el micrófono, yo entiendo que en su momento, no, 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 a qué tú te refieres, ahora la que te va a hacer la pregunta soy yo, a qué tú te refieres, no negaste ni afirmaste nada de las cosas. Gracias. Pero a través de las redes sociales, tú has comunicado las fotos de tu cumpleaños. Dalisa en ningún momento ha negado ni afirmado que estén juntos, lo que sí ha dicho es que se encuentra muy feliz y que ambos se están conociendo. Al parecer, sólo el tiempo tendrá la respuesta, ya que Alegría afirmó que próximamente será Mozart quien afirme o niegue lo que está pasando entre ambos en un programa de cobertura nacional. Amplía estas informaciones en totalrd.com. Bye, cachicha.